¿Alguna vez te has preguntado por qué pareciera que Netflix no puede parar de subir sus números, incluso cuando la guerra del streaming ha bajado de intensidad, aunque la competencia sigue cada vez más feroz? Yo también me he hecho esa misma pregunta y definitivamente no es casualidad, ya que Netflix acaba de publicar los resultados de su tercer trimestre para este año y definitivamente que Wall Street ha quedado gratamente sorprendido, y creo que nosotros también. Pero hay muchísimo más que analizar más allá de unos muy buenos números. No es solamente que es esta gran compañía agregando millones de suscriptores y miles de millones a sus cuentas, sino tratar de entender por qué o cuál es el método que está utilizando Netflix para llegar a estos resultados y definitivamente cuáles son sus siguientes pasos. Y eso es lo que vamos a descubrir en este video. Primero lo primero, Netflix ha generado 5.1 millones de nuevos suscriptores en este último trimestre, alcanzando un total de más de 282 millones de suscriptores a nivel mundial. Por ejemplo, eso es más que la población de Rusia, para que te hagamos una idea. Y no solo los números de suscriptores han superado las expectativas, los ingresos han alcanzado los 9.825.000 millones de dólares. Un poco por encima de las predicciones de los analistas, que tenían un número de 9.7.000 millones. Y adicional, las ganancias por acción se dispararon en 5.40 dólares, dejando el precio en ese momento de 709.27 dólares cada una. Si me preguntas a mí, nada mal para una empresa que hasta hace poco tenía que seguir o dudaba de poder demostrar que podía seguir creciendo. Pero aquí hay algo bastante interesante. Y es que Netflix no tiene o no tenía un flujo de caja positivo hasta no hace mucho, ya que durante muchísimo tiempo prácticamente estaban quemando dinero tratando de producir programas y películas de alto presupuesto. Sin embargo, el futuro ha dado sus resultados y acaban de reportar más de 2.1 mil millones de flujo de caja libre solo en este trimestre. Y aquí viene la pregunta, ¿qué cambió? Digamos que mucho de esto se debe, por supuesto, a su contenido original. Netflix ha aumentado su producción después de las huelgas de 2023 y con una lista de series y películas bastante populares, parece que están nuevamente en el buen camino, ya que para 2025 los niveles de producción deberían volver a la normalidad, por lo que podemos apostar que tendrán muchísimo más contenido para intentar mantener a sus suscriptores. Ahora, hay muchas otras cosas que también han estado haciendo y de eso estamos bastante claros. Sin embargo, también han anunciado algo bastante interesante y es que dejarán de mostrar dentro de sus resultados la cantidad o las ganancias de suscriptores o la cantidad de suscriptores que manejan. Algo que creo, que por lo menos para nosotros que siempre estamos hablando de esto, es un tanto extraño. Por lo que surge la pregunta, ¿por qué? Según los altos ejecutivos, están convencidos que la cantidad de suscriptores simplemente no cuenta toda la historia. Y en su lugar quieren enfocarse en métricas que en teoría importan más, como la participación. Según su última carta a los accionistas, Netflix llega a 600 millones de espectadores en todo el mundo si se considera la cantidad de personas que ven por cuenta. Esto es casi el doble de su base real de suscriptores. Pero no se trata solo de hacer que las personas se suscriban, ya que están tratando de encontrar maneras de mantenerlos pegados a la pantalla. Por ejemplo, cuando miras los hogares que pagan por sus propias cuentas, las horas de visualización han aumentado en el último año. Es aquí donde toma importancia la estrategia que conversábamos hace unos videos y que si no los has visto, te lo voy a dejar en la descripción para que le eches un vistazo una vez termines de ver este video. Te lo voy a dejar también por aquí. Por su parte, las acciones de Netflix han estado en una racha bastante al alza, alcanzando máximos interesantes antes de empezar a retroceder un poco. Por ejemplo, en el último año y medio, las acciones han subido un asombroso 340% en su valor. Un crecimiento que definitivamente plantea una pregunta. ¿Está actualmente sobrevalorada la acción de Netflix o es el camino común de las mismas? Muchos analistas están pensando que la estrategia de la cual hablábamos acerca de cobrar por compartir las cuentas o incluso para tratar de ganar suscriptores con los temas de las publicidades, definitivamente que es una estrategia que puede ser contraproducente a largo plazo, sin embargo, por ahora está demostrando que tiene muy buenos resultados, por lo menos a nivel de negocio. El plan con publicidad, por ejemplo, lanzado hace casi dos años, ya se ha convertido en un impulsor significativo de estas nuevas suscripciones y de hecho representó la mitad de todos los nuevos suscriptores en este tercer trimestre. Pero hay un gran inconveniente, y es que Netflix admite que están aumentando su inventario publicitario más rápido de lo que pueden monetizarlo. O sea, es como tener demasiado espacio publicitario y no la cantidad suficiente de anunciantes dispuestas a pagar por estos altos precios todavía. En este momento, el rápido crecimiento del plan con publicidad puede estar reduciendo los ingresos por cada miembro, pero si llegan a poder potenciar un poco el tema de la publicidad o estos espacios, definitivamente que a largo plazo puede convertirse en un gran motor de ingresos para la misma empresa. Esto en los próximos años, obviamente. Y hablando de cómo potenciar los ingresos, definitivamente que surge la pregunta que todos nos vamos a hacer automáticamente, y es, ¿va a volver a subir el precio de sus planes en Netflix a corto plazo? Y sobre todo, en caso tal, ¿cuándo lo haría? Esto definitivamente que es una posibilidad, ya que en los últimos años han aumentado sus tarifas media docena de veces, por lo menos en Estados Unidos y Canadá, desde el año 2015. Y competidores como Apple TV Plus han casi duplicado sus precios desde su lanzamiento en 2019. Según el co-CEO Greg Peters, la estrategia de los precios de Netflix es bastante directa. Subirán los precios cuando sientan que han entregado suficiente valor para justificarlo. Así que, si esperas un gran impulso de contenido para justificar un aumento de precios, puede que no estés tan lejos de la realidad. Irónicamente sabemos que hay un tema aquí con el la cantidad versus la calidad en cuanto a Netflix, pero es la visión de ellos. El panorama del streaming ha cambiado bastante en los últimos años, y los consumidores están sintiendo lo que muchos están llamando estrinflación, ya que los servicios están siendo cada vez más caros y algunos espectadores están llegando a su límite. Y obviamente Netflix no va a esquivar esto. Están planeando aumentos de precios no solo en Estados Unidos, sino también en lugares como Japón, España e Italia. Al final del día, la estrategia de Netflix parece que está funcionando. Están navegando en un campo en el que ya no están solos y están abarrotados de competencia, ofreciendo una variedad de opciones, desde sus producciones originales, acuerdos cada vez más interesantes con productoras, hasta sus planes con publicidad. Y su próxima gran prueba será cómo lograr seguir aumentando sus ingresos sin perder suscripciones, especialmente a medida que escalan su publicidad. Entonces la pregunta es, ¿Netflix seguirá dominando el mundo del streaming o es hora de que empiecen a caer? Definitivamente hay algo seguro y es que 2025 creo que va a ser un año bastante clave para la compañía. Y definitivamente tanto ustedes como yo vamos a estar bastante expectantes sobre qué va a pasar en el futuro, tanto con Netflix como con otras plataformas. Y ya que estás por aquí, puedes ver este video que aparece por aquí con más información acerca de las plataformas del streaming. Si te gustan estos videos, dale like, sobre todo compártelo con todos tus amigos. Déjame un comentario acerca de qué opinas de los números de Netflix. Y definitivamente si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y si quieres apoyarlo más, puedes unirte también. Sin más, yo soy Jorre Pizón y nos vemos en el próximo. Chao.